muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de vuelta al canal y en el día de hoy justo ahora mismo ya hemos llegado a los 3 millones de pre registros ni siquiera han avisado ni por twitter ni por discord vale no han hecho oficial el anuncio pero aquí lo tenéis vale clear 3 millones de pre registros en la global que supone esto bien va a suponer un total de 2 multis vamos a tener un SR que sería Eder vale que es el personaje que se parece mucho al de Shumatsu no Harem vale con el pelo lila y luego vamos a tener a otro SSR que es Diesel también hemos cumplido con el objetivo de followers en twitter y suscriptores en youtube vale ya hemos pasado 80.000 que son bastantes y 10.000 en youtube vale nos hemos pasado de largo vamos a obtener un total de 300 gemas que sería una single y bueno ahora hablaremos de la fecha pero antes deciros que hicieron el anuncio de los 2,5 millones de jugadores vale registrados y ya aquí nos estaban diciendo que íbamos a obtener una multi 3000 gemas y el SR Nike Eder vale nos dijeron que faltaba un paso para esta línea final y todavía no tenemos ningún anuncio de los 3 millones y bueno podría ser que antes de subir el vídeo ya hayan publicado el anuncio de los 3 millones seguramente vaya acompañado de la fecha vale no lo sé no estoy muy seguro pero en teoría en la app store si os acordáis salía el 1 de noviembre como fecha máxima y yo creo que se han esperado a llegar a los 3 millones una vez que hemos llegado a los 3 millones y el juego ya lo tienen acabado sería tontería esperar me imagino que estarán esperando para anunciar ya la fecha así que estar muy atentos tanto al canal como a las redes oficiales del juego porque se viene ya el juego vale o sea en los próximos días lo anunciarán y me imagino que será de un día para otro vale o sea que no creo que haya mucho margen como para si no te das cuenta que empiecen más tarde así que tener cuidado con eso aparte como ya os he comentado antes dos multis de cara al redroll personaje SR gratuito personaje SSR gratuito lo suyo ya veremos alguna tier list que no será del todo buena porque no se ha podido probar el juego más que en las betas cerradas pero bueno ya de cara al lanzamiento ya estaremos trayendo información vale sobre todo del redroll para empezar con lo mejor pero bueno deciros que seguramente haya que sacar mínimo si se puede y será no sé si habrá más de un SSR por multi pero sería eso vale un SSR por multi igualmente ya miraremos cuáles son los mejores sobre todo recomendación para empezar con un buen equipo también os quería comentar que creo que subieron ya el último trailer por lo tanto no vamos a esperar ya nada a la fecha y nada gente vamos a estar dejando el vídeo por aquí recordaros que os enviaron un código a vuestro correo de cara a iniciar sesión con vuestro gmail y esto sería todo por último estar pendientes de las publicaciones tanto en twitter yo haré una publicación en el canal porque ya sabéis que este juego lo llevo esperando hace tiempo y de hecho no estoy subiendo muchos vídeos tampoco porque no sé básicamente qué subir vale al no tener un gacha ahora mismo estoy jugando a varios gachas pero no los estoy subiendo vale entonces este será el gacha que subamos si me gusta el juego en 2023 lo estaremos subiendo y ya veremos qué tal sale el juego vale aquellos que no lo conozcáis pues bueno que sepáis que hay bastante waifu sé que hay un poco de cachondeo con la waifu vale igualmente el juego no va solo de waifu ya miraremos el gameplay y nada más como os digo lo publicaré en cuanto que sepa la fecha la publico en la pestaña de comunidad y subiremos un vídeo vale para que todo el mundo pues podamos empezar correctamente en el juego sabiendo el día sabiendo los redroll y tal así que nada gente lo vamos a estar dejando por aquí y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima con más nike chao ¡Suscríbete al canal!